supongo que puede pero vamos a lo mejor no es lo óptimo joder que listo es mi compa el ramo empezando un raid contra un surtos la verdad opinión de venezuela crees que tengan su clasificación en su grado para el próximo mundial pues no lo sé la verdad puede estar chungo no sé que generación tenga venezuela la verdad brinquear ahí for sure porque el tío me está pelando creo que se ha ido al blue perdón no creo que muera ¿no? bueno ahora veremos quiero pushear esto antes de irme eso quería comprobar si me voy a matar con la ulti vale guay vamos a piarnos esto vamos a piarnos el khali también y no sé hasta qué punto no subirme la ulti a lo mejor me sale rentable por si estoy semi low y el pavo me da ese o algo supongo que me la subiré un puntillo dentro de poco quiero quiero ver si a partir del berserker y tal le empiezo a meter ya paliza supongo que sí debería empezar a pokear un poquillo con los dos voy a esperar a que se le vaya el red que se le va ahora en 5 me dedican a pushear no sé cuándo tiene el dash perfecto me va a irteado bien supongo que el pavo no se espera que le juega a liberar como un mono no tenía ulti vámonos muy buena aquí los más piernas del berserker al 2 bueno creo que son 1200 ¿no? no sé voy a quedarme aquí vale vámonos cuenta el meterito para el 1 ¿qué va tío? vale vámonos de hecho me voy a quedar porque creo que lo puedo matar con el blink voy a timear esto de mientras ¿qué coño le pasa a mis básicos? ¿qué coño le pasa a mis básicos? cojones tío no hay nada no hay nada for sure amplifier si, si for sure for sure for sure vale bien vámonos había amplifier 1 estaba buen power voy a ver si está en mi blue aunque no creo supongo que estará en el meteorito tengo que intentar mentalizarme de no darle nunca jamás al tabulador tío me está jodiendo la vida creo que aquí lo mato a no ser que tire beast ya y ni aún así porque tengo ya ahora mis dos joder es una locura lo que quito vale buen daño no se ha hecho el meterito yo creo que lo voy a matar otra vez aquí si el pavo medio viene después de hacer la wave si, debería morir buena hostia y me puedo llevar este blue bien rico muy bien de momento la verdad es que ha sido una paradija histórica vamos a hacer midcams también vamos a tirar esa torre y ah esta mierda no la levanta o sea que si vale vámonos vamos a pillar ya el amplifier a ver como de a ver como de útil es esto y no sé si pillarme un brawlers creo que me puede venir bien o directamente ir al serrate voy a confesar algo y no sabía que esto daba ataque speedbase son cutting en la solo nah uy ese tío está muy pa'lante ¿no? hola ah genial que huella hitbox a ver si le pillo bien vamos a pocavese un poquillo la verdad que el amplifier este con surto parece hasta mejor que con amaterasu o sea sobre el papel es mejor amaterasu evidentemente por los trick sticks del healing y tal pero con surto no está nada mal porque te estás todo el rato curando si el pavo te está pegando siempre sueltas piedrecitas entonces no es tontería no es tontería vale me ha tirado buena ulti pero bueno lo mataré supongo joder le quitas los putos bichos cabrón como te pilles sin dash te mueres lo bueno es que también te activan los minions el también te activan los minions el el 3 o sea las mierdas estas vaya siempre que te pegan no sé cuánto tengo que perder exactamente 15% tengo que perder o sea a partir de 15% cuando me pegan voy voy perdiendo o sea voy tirando piedras todo el rato no lo he entendido muy bien la verdad sé que tiras piedras lo que no sé es 4 creo que sigue cuando te pegan y tal pero cada 15% cada 15% ni de coña o sea o sea bueno a ver en verdad si si es o sea si es 15% de 2000 y luego se vuelve a hacer el 15% de la vida que me queda y tal entonces entonces sí bueno espérate la verdad que es una locura la Amplifier eh con Surtur no demasiada que estoy terminaste el Tushima eh sí voy terminándome la isla Iki eh llevo como 4 o 5 días sin darle la verdad que ahora mismo no me apetece mucho pero bueno me lo voy a terminar eh for sure tengo ya el plat o sea no tengo el platino pero vamos lo voy a conseguir o sea lo estoy consiguiendo terminar ya he terminado todo vale vamos a pillarnos el Dengue ya y supongo que un Serrate de ahora puede entrar en Mantequilla me lo quiero pasar cuando cae el verano está muy guapo la verdad eh me me gustó más de lo que me esperaba eh sí que es cierto que se te hace un poco tedioso el tema de la granja y eso cuando tienes que defender a los rehenes pero bueno sin más vale buen poke ahora voy a ir mi red cuando salga cuando salga de cual le darás nah de hecho ni he terminado el Ragnarok o sea vi al principio y tal vi a Odin y dije no sé si quiero ver esto luego vi la pelea y tal estuvo guay y eso vi un poquillo más pero sin más la verdad voy a ver si le gasto la ulti aquí o algo bueno ha tirado el Shell te juro que lo de los básicos me está tocando los huevos de una manera estratosférica ah que mal bueno voy a hacerme voy a hacerme el fire supongo que el tío no se lo esperará bueno es español capaz que está viniendo ya bien pues vamos a hacer esto y me vamos a pillar el serrucho y con el serrucho iré a matarlo ya con el con el blink voy a holdearme todavía la relic aunque me podría servir pillándome unos relificos o alguna cosa así me la voy a holdear por si acaso no termino que la shard de esta con su turn está muy bien voy a pillarme esto ya también adren no está disponible no no sé si te había contestado antes de chamir pero adren finishará perfecto una partida muy fácil creo que ya había jugado un surturrama antes y al principio en early estaba sufriendo un poquillo y tal pero en cuanto pillan ítems con surtur es un abuso total la verdad que ha sido muy fácil no cometió ningún error tampoco bastante raro en mí así que ggs un abuso total un abuso total un abuso total